Ramiro, ya vas abajo. ¡Ay, mis ojos! Ramiro, ¿qué están haciendo? Nada, nada, nada. ¿Entonces me puedes decir en dónde estaba tu mano? En mi bolsa. Emilio, no seas exagerado, no estábamos haciendo nada malo. A ver, chicos, ¿qué hacen aquí arriba? El receso está allá abajo. Sí, orientadora, con permisito, ¿eh? Ramiro y Valeria, ¿qué estaban haciendo aquí en el salón ustedes solos? Pues platicando no creo. Pues aunque no lo crean, sí estábamos platicando. Esto es una alergia. A ver, ven para acá, Ramiro. Esto es labial. Orientadora, los dedos le huelen a mole verde. Cállate, por favor, porque nos vamos a ir a la dirección. No sé qué estaban haciendo ustedes dos solos aquí en el salón. No sé. Muy mal, Ramiro, muy mal. Castígalos, orientadora. A ti también te voy a llevar, Emilio, por estar incumbiendo a estos dos. Y tú, Valeria, pensé que eras una muchachita decente. Una muchachita que se da a respetar. ¡Ja! ¿Cómo se ve que no la conoce? ¡Emilio! Bueno, ya estuvo suave, carambás. Se callan. Valeria, Emilio y Ramiro me acompañan a la dirección. Orientadora, pero no estábamos haciendo nada malo. Valeria me estaba ayudando a hacer la tarea. No voy a estar repitiendo, Ramiro. Por favor. ¡Ay, sí! Ya está bien. Vamos. ¡Ves! Estuvo cerca, maestra. Por poco nos cachan. Es lo bueno que ya se fueron. Profesor, yo no me he ido. ¡Ay, Miguelito! Güey, es que no mames. O sea, todavía de que nos pide el proyecto una semana antes, lo quiere perfecto la pinche maestra. A ver, Regina y compañía. Vengan para acá, por favor. ¿Qué pasó, maestra? Vengan para acá las dos. ¡Rápido! ¿Qué pasó, maestra? Enséñame las uñas. Las traigo cortas, ¿eh? Sí, ya vi que las traen cortas. Se me despintan esas uñas ahorita. ¡Rápido! ¡Emilio! ¡Emilio, ven! Tu novia se está peleando con la orientadora. No traigo quite esmalte. Ah, no te preocupes, Regina. Espérenme aquí. A ver, aquí está. Se me despintan esas uñas las dos. ¡Ya! Hoy, orientadora, ¿y por qué se van a despintar las uñas? Porque lo dice en el reglamento, Emilio. Y además, ustedes no tienen nada que estar haciendo aquí. Se me van a su salón ya. Pues entonces usted debería de poner el ejemplo, ¿no? Como usted sí trae las uñas pintadas. Porque yo ya me titulé. Ya soy alguien en la vida. Sí, una orientadora amargada y que no se sabe ni pintar las uñas. A ver, Ramiro, tú te callas y te vas a tu salón. Pues no voy a dejar que le despinte las uñas a Regina. Ah, nada más porque tú lo dices. Sí. Bueno, y también porque yo le ayudé a pintárselas. Y no es tan fácil que digamos. Bueno, entonces como tú le ayudaste a pintárselas, ayúdale a despintárselas. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué está pasando aquí? Nada, que la orientadora está obligando a Regina a despintarse las uñas. Oiga, orientadora, yo también traigo mis uñas pintadas. Y ni crea que nos las vamos a despintar. Regina, ¿me regalas más quites malte? Lo siento, chavos. Era esto quedarme sin chamba. Ya sé, Emilio. ¿Y si jugamos a alguien de aquí? Va, empiezo yo. Alguien de aquí diario llega bien tarde. Oiga, alguien de aquí no es rubia natural y diario se retoca la raíz. Oiga, alguien de aquí se va a ir a extraordinario. Porque no le quise pasar las respuestas del examen. Pues alguien de aquí pasa las materias nada más porque le coquetea a los profesores. Voy yo. Alguien de aquí intentó ligarse a una maestra. Y lo terminó amenazando a su marido. Pues alguien de aquí está engañando a su novia con una de segundo semestre. Pues alguien de aquí le sigue rogando a su ex novia que lo engañó cinco veces. Fueron cuatro. Y tampoco fueron tantas. Pues para que te lo veas no fueron cuatro veces. Yo fui la quinta vez. Pues alguien de aquí su novia le está mandando mensajes a su mejor amigo por las noches. Y la queso. ¿En serio, Ramiro? Ay, obvio no, Emilio. Es un juego. Ah, bueno. Porque puedo soportar a un amigo burro. Pero un amigo chapulí nunca. A ver, ya voy yo. Alguien de aquí realmente no estaba diciendo las cosas en juego. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando a alguien de aquí. Yo juego, chavos. Alguien de aquí se echa pedos en el salón. Pues alguien de aquí le va a romper su mandarina en gajos a su mejor amigo. No, no, Emilio. No, no, no. Oigan, chavos. Así no es el juego. Sepárense. Emilio. Emilio, ayúdame. Ayúdame. Emilio me quiere cagar para meserme de un lado a otro. De un lado a otro. ¿Pero por qué, Miguelito? No lo sé. Solamente. Ahí viene. Aquí estás, mendigo chaparro. Emilio, ¿me ayudas a agarrarlo? Emilio, ¿serías capaz de meserme de un lado a otro? Solo para satisfacer la felicidad de tu estúpido, amigo. Tomando en cuenta que en cualquier momento me puede pasar un accidente. ¡Sí! ¡Agárralo, Ramiro! Además, tú casi me bajas a mi novia, mendigo chaparro. No, 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 no. Ay, me estoy desvalando. ¡Me estoy desvalando! ¡Me estoy desvalando! ¡Más fuerte, Ramiro! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Chin! Se me zafó. A mí también. Bueno, a ver, le voy a decir al orientador. Ahora sí se pasaron de lanza con Miguelito. A ver, Ramiro y Emilio. ¿Cómo está eso de que tiraron a su compañero Miguelito? No, 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 orientadora. No confundamos las cosas. Él se desvaló de nuestras manos. Sí, orientadora. Yo estoy de testigo. Miguelito no se agarró bien. Ah, o sea que sí lo cargaron para arrullarlo de un lado a otro. ¿Qué no piensan? ¿Están tontos? Eh, bueno, yo no. De Ramiro sí tengo sospechas. Sí. ¡Oye! Orientadora, creo que no me siento muy bien. Tú me esperas, Miguelito, porque también contigo voy a hablar. Ya estuvo suave. Me acompañan los tres a la orientación. Caramba, parece que no se pueden estar quietos. ¿Cómo crees que esté Miguelito, Emilio? No sé, pero sí se escuchó bien macizo el golpe. ¿Trajiste la baraja, güey? Claro que sí. Pues si ni que fuera el libro para que se me olvidara. ¿Qué pasó, profe? ¿Va a jugarse o no? Va a ser de dos pesos. Hoy que vengo billetudo. ¡Ah, no, ma! ¿Cómo que de a dos pesos? Pues ni que fuéramos niños de kinder. No, que sea de a diez pesos. Así no nada. ¡Ah, muy sacale punta! Va, que sea de a diez pesos. Hoy que vengo con suerte. No manche, profe. Ahora sí se está pasando de lanza. ¡Ay, no, que muy sacale punta! Que ahora sí vengo con suerte. Que yo soy Juan Camane. Y dije, va, doblo nada más mi calificación. Estás jugando con fuego y te vas a quemar. No, ¿qué va, profe? ¿O qué? ¿Miedo? ¡Ah, profe! Es que ya había sacado diez. Ya hasta le había dicho a mi mamá. Ni modo, Dieguito, deudas de juego. ¿Son deudas o no? ¿Dónde, Emilio? ¡Oh, qué duro, my friend! ¿Cómo estás? La tuya, por si acaso. ¡Oh, no, 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 no! ¿Cómo? Oh, man. Estás... Emilio, ¿por qué estás hablando como estúpido? No estoy hablando como estúpido, Ramiro. Estoy hablando inglés. Pues te recuerdo que estamos en México. A mí no me hables en español, que no soy mexicano. Por favor, Emilio, tú eres más mexicano que el curado de tuna. Ay, pues yo no sé para qué me regresé, si aquí es muy ruidoso. En las mañanas se escuchan las patrullas. Y en la tarde se escucha la camioneta esa de fierro viejo que vendan. Pues desde que regresaste de tus vacaciones de Nueva York, ni quien te aguante. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? Hi, teacher, how are you? ¿Qué me dijiste, desgraciado? Repite lo que me dijiste. No, profe, nada más lo estás saludando. Nada más que está de payaso queriéndonos hablar en inglés. Ah, bueno. Por lo que veo, sí te fuiste de vacaciones a Nueva York, ¿verdad, hijo? ¿Quieren de mi torta, chavos? No, profe, gracias. Yo solo como chicken nuggets. Pues come tu pedo, hijo. Profe, yo sí le acepto una mordidita de su torta. Claro que sí, hijo. Ten. ¿Quieres refresco? ¿Eso es refresco en bolsa, profe? Sí, hijo, ¿por qué? Guácala. ¿Te atreviste a insultar a mi refresco en bolsita? Ahora sí ya faliste, man. Es que, ¿cómo supo que estábamos ahí, Miguelito? Quiero saber por qué, profesor. ¿Tienes alguna idea? Permíteme. Estoy hackeando el sistema de la escuela. Y mira lo que encontré. A ver. Mira, profesor. Son las cámaras de seguridad de la escuela. Desde su ciudad. ¿Y ahora qué podemos hacer, Miguelito? Él puede ver dentro y fuera de la escuela. Muy fácil, profesor. Le voy a bokear el acceso a las cámaras de seguridad. ¿Y tú puedes hacer eso? Pero, claro, profesor. Simplemente es cuestión de que entre a la base de datos del sistema que opera todas las cámaras de seguridad. Ah, sí. No entiendes de lo que hago, ¿verdad, profesor? Eh, no. Bueno, en lo que yo hago esto, ¿le puedes dar de comer a mi gato? Eh, claro, Miguelito. ¡Esto no es un gato! ¡Esto es un tigre de bengala! Ah, sí, profesor. No te acerques mucho porque le gusta muchísimo la carne fresca. Me lo hubieras dicho antes, Miguelito. Ay, profesor. Es que si no te sabes toda su historia, no eres realmente su fan. ¡No digas tonterías, Emilio! Es en serio, güey. Si no te sabes toda su historia, es porque realmente no eres su fan. ¿Y eso qué tiene que ver, Emilio? Pues que por lo menos debes saber cuál fue su primer canción, cuántos años tiene. ¡Ay, Emilio, ya, por favor! Solo quiero escuchar música, ¿sí? Ay, pues es que si no solamente la escuchas por moda. ¿Qué? ¿De qué están hablando, chavos? Pues Emilio, profe, que dice que tengo que saber hasta qué marca de calzones usan los cantantes. No, no, no. Yo te dije que tenía que ser Emilio. ¿Qué tiene que ver eso con su música? Bueno, pues que si realmente eres su fanático, debes de saber toda su historia. Ay, ay, a ver, Emilio. Yo escucho a Juan Gabriel desde que era niño y ni siquiera es el día que nació. Pues entonces no es realmente su fanático. Pues no, no. Nada más escucho su música y ya. Por eso es que me hace llorar. Venía borracho. ¡Qué frío hace! Ay, ya, Ramiro. Ni siquiera hace tanto frío. Yo hasta tengo calor. ¿Tú por qué estás loco, Emilio? Que tú hayas vivido en Alaska no significa que nadie pueda tener frío. No seas exagerado, Ramiro. Estamos a menos 4 grados. En Alaska estábamos a menos 26 grados. Estás pero sí bien loco, Emilio. ¿Qué pasó, chavos? Me está haciendo mucho frío, ¿no creen? Pues yo no siento frío. Tengo mucho calor. Es más, hasta me dan ganas de quitarme la playera. No, no, Emilio. Te creemos, te creemos. Ay, ay, está bien, está bien. ¿Pero qué tú vienes de otro planeta o de dónde? Para que no sientas este friazo. Es que viene de Alaska. ¿De Alaska? Sí, ¿por qué? De hecho, hasta tengo una foto. Mire, ¿o sea que tú sabes hablar muy bien el inglés? Sí, de hecho, sí. Es con lo que más se comunican allá. ¿Y cómo lo hiciste para aprender? Con una aplicación. Se llama Enpal. Te enseñan con cortos de películas. ¿Con cortos de películas? Sí, es muy fácil y rápido con Enpal. Si quieren descargar la aplicación, el link está en el perfil de Diego Chávez. Ya está, se me fue el frío nada más de escucharte hablar de esa aplicación. La voy a descargar. Extrañarte es mi necesidad. Vivo en la desesperanza. Desde que tú ya no vuelves más. Sobrevivo por pura ansiedad. Ay, estas ya van a empezar a cantar. Profe, dígales algo. Yo con mucho gusto les diría algo, hijo. Pero la última vez que les dije que no cantaran, termina con un gomazo en la cabeza. Con el humo en la garganta. Es que no te dejo de pensar. Oigan, ya cállense, porfa. Trato de concentrarme. Ay, cállate, Ramiro. Tú nunca haces tarea nada más te la pasas dibujando. Y no nos vamos a callar. Mejor no les digas nada, Ramiro. Yo sé lo que te digo. Es que ni cantan bonito. Parece que están desplumando guajolotes. Ay, como si tú cantaras muy bonito. ¿Y qué? ¿Por qué esa canción? ¿A quién extrañas tanto? ¿O quién te hizo tanto daño? Necesito que ni alcanzo tu comentario, Emilio. Y en cuanto a ti... ¡Que te vaya bien! Y a mí... A mí sí que sabe. Échate un grito, Ramiro. Échate un grito, hijo. Ay, cállate, baboso. Me asustaste. Ah, pero no sean ustedes cantando porque ahí sí las tenemos que escuchar todos. Mira, si vas a dejar de gritar como loco, neta que me callo. Oh, gracias, Dios. Por fin me escuchaste. Qué payaso eres, Ramiro, neta. Ok, profesor. El pan es este. ¡Secuestrarlo! ¡Oh, no! ¿Cómo crees, Miguelito? Es una bomba, profesor. ¿Cómo que es? Ah, menos mal. No, el pan es este. Ven, acércate. Ajá. Ok, profesor. Entonces te veo mañana a las siete. Claro, Miguelito. Ah, pasas por mí, profesor. Es que mi Ferrari lo tengo en el taller y no quiero caminar. ¿Qué? ¿Un Ferrari? ¿En serio se te hace dado, profesor? No, no. Ay, que va. Cual, cual, cualquiera. Tiene un Ferrari. Tú no, profesor. Bueno, ya, Miguelito. Mañana nos vemos, ¿ok? Paso por ti. Está bien, profesor. Ya, Miguelito. ¿Estás listo? Sí, profe. ¡Ah, no! Se me olvidó lo más importante. ¿Qué? Ahora sí. Vamos. Bueno, ya, chavos. Voy a ir pasando lista para que nos vayamos conociendo entre todos. Emilio Zaragoza Urrieta. Presente, profe. Ok. Ramiro Ramírez Gallegos. Yo, profe. Presente. Oye, hijo. ¿De casualidad tú tuviste un hermano que vino aquí? Sí, profe. Estuvo aquí, de hecho. ¿Por qué, profe? ¿Lo conoce? Que si lo conozco, era un hijo de su... ¡Ey, profe! Es mi hermano. ¿Ves que a mí me hizo la vida de cuadritos el escuincle? Con decirles que una vez me puso un clavo en mi asiento. A veces aún me duele. Ay, profe. Solo era una broma. ¿Una broma? Fueron miles. Con decirles que una vez me puso aceite en las escaleras y terminé en el hospital ocho meses. Lo peor fue que me resbalé enfrente de la profesora de inglés. Bueno, pero yo no soy igual que mi hermano. Pues más te vale, Ramiro, porque te voy a estar vigilando, hijo. Profe, profe, profe. ¿Qué pasó, Emilio? Yo también tuve un hermano que vino aquí, profe. Sí, hijo, pero tu hermano era bien burro. Con decirles que no se sabía ni la tabla del uno. Ah, pues mi hermano también decía que tenía un profe bien idiota y que no sabía dar su clase y que siempre usaba una playera de cuadros azules. Seguro al estar hablando del profe de educación física, ese sí es un idiota. Sí, ha de ser. Y que era la única playera que tenía porque no se la quitaba ni para dormir y que también tenía los pies bien chuecos. Pero la neta sí estuvo bien aburrida la clase de hoy. Ay, hola, ¿me prestan un peso? No, 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 ya van muchos pesos que te presto y hasta la fecha me has de deber como unos seis mil pesos. Ay, ándenle, ahora sí los necesito urgentemente. Bueno, ¿y para qué los quieres? Para el concierto de Bad Bunny. ¿Y tú piensas que pidiendo de peso en peso vas a juntar para su boleto? Ay, pues claro. A ver, ¿cuánto llevas según tú? Pues hasta ahorita llevo mil trescientos. Ay, mil tres... ¿Mil trescientos? Sí, ¿por qué? Profe, 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 profe. ¿Qué pasó, hijo? ¿Me prestan un peso? No, 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 hijo. Ya me sé esa tranza. Hace rato también tu compañera Regina me vino a pedir prestado. Pero yo sí los necesito. Pues igual me dijo eso tu compañera Regina. Y bueno, ¿para qué los necesitan tanto? Para un boleto para el concierto de Bad Bunny. Ay, ¿y a poco tú crees que pidiendo de peso en peso vas a juntar para comprar los boletos? Pues Regina en diez minutos de receso ya llevaba mil trescientos. ¿Mil trescientos? Sí, ¿en serio que no tengo? Profe, es que me acabo de comprar ese pambazo. Está bien, Sánchez, pero cuando me pidas una décima prestada, no te voy a prestar nada. Los profesores de kinder. Ok, te voy a aceptar la torta de huevo. Pero que mañana sea de milanesa, si no, no te voy a dejar pasar. Ya pásate, Chuchín. Ey, 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 mi torta. Chuchín, ¿me puedes explicar qué hace un gato en tu mochila? Ey, ey, Justin, déjate ahí. Déjate ahí, solito crees, hijo. Ey, no te lo saques, Justin. Exactamente, es una crayola. Exactamente. Sí, como los que tienen los perritos. Los que... ¿Me pueden explicar por qué Chuchín está boca abajo en el bote de la basura? ¿Quién fue? Espérame, Chuchín, ahorita te saco. ¿Quién fue? No, 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 señorita directora. Justin ya venía con ese golpe. Tú cállate, María. Este no es tu asunto. Ok, ok. Te limpio los mocos. Pero si me embarras la mano, te juro que me limpio con tu suéter, Justin. Ya sé, ya sé que no estábamos jugando a las escondidillas. Pero me urge encontrar a Chuchín. Ahí es que también te digo que no mames. No mames. Ah, no te preocupes, güey. Levántalo. Es más, nosotros nos vamos a voltear. Sí, güey, nosotros nos volteamos. Ah, no mames. Qué buenos amigos son ustedes, güey. Ah, quién fue, güey. ¿Qué onda, güey? Ah, no mames. ¿A poco esa es de Ana Paola? ¿Dónde, güey? Órale. Cinco marcas de cigarro. Ah, no mames, güey. Lala, lala, güey, lala. Esa es una marca de leche, pendejo. Ah, Camen, Malboro, Delicados, Montana, Palman. Bueno, así la aguantaste, güey. Pensé que no la ibas a aguantar. Sí, güey. ¿Me regresas mi pezón? Ah, no mames. Cinco pesos, güey. Qué suerte. Ándale, calzón chino. No, no aguanta, güey. Ya, ya, espera. Espera ya, güey, ya. Ah, no mames, güey. Me hiciste otra raya. Es que ahora sí dejo un chingo de tarea, güey. ¡Saca cacas! Oh, no mames, güey. Bueno, sí te pasaste de lanza, güey. Llama urgencias. No estoy bien, güey. Ramiro, pues lo siento mucho. No aprobaste mi materia. Te vas a tener que ir a Extraordinario. ¿A Extraordinario en Navidad? ¿Navidad? No. Ramiro, ¿quién se va a Extraordinario en Navidad? Y tú ni te rías, Emilio. Porque tú también te fuiste Extraordinario. No. Extraordinario en Navidad. Pero ¿por qué, profesor? Si yo hasta le entregué tareas extras. Pues sí, extras. Porque eran de otra materia, no de la mía. Ah, bueno. Pues es que usted dijo, entreguenme sus tareas. No dijo, entreguenme sus tareas de mi materia. Pues seré el sereno. Pero se van a tener que ir a Extraordinario. Ay, adiós a las posadas. Voy a tener que estar estudiando para su tonto examen. Ya ni me digas, Ramiro. Yo me voy a tener que quedar solo en mi casa porque mi familia se va a ir de vacaciones. Ay, no se preocupen, muchachos. Claro que van a poder ir a las posadas. ¿En serio, profe? Claro que van a poder ir a las posadas. Del año que viene, claro. Y todavía se ríe de nuestro sufrimiento. ¡Cínico! Me acaba de arruinar mi espíritu navideño todo por su cochino extraordinario. Emilio, ¿es en serio que te vas a pelear en la salida? No, no me voy a pelear. Pues estás diciendo que el novio de Valeria va a venir en la salida a cantarte un tiro porque le estás coqueteando a su novia. Pues yo no me voy a pelear, Ramiro. Ay, ¿vas a quedar como niña con Tilín? Sí. Emilio, no te preocupes. Yo voy a estar ahí. ¿Tú me vas a defender de ese orangután? No, no, digo que voy a estar ahí grabándote. Es la primera golpiza de tu vida. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace, profe? Aquí borrando a Emilio de la lista. Con la tremenda golpiza que le van a dar a la salida, no creo que la cuente. Ya les dije que no me voy a pelear y cuando digo no, es no. Ramiro, no estoy seguro de esto. Me van a matar. Además, mira, el novio de Valeria parece ratero con esa mirada perdida. Tú no te preocupes, Emilio. Ya ves lo que dicen. Perro que ladra no muerde. ¿Tú eres Emilio? Depende de quién lo esté buscando. El Brandon. Estoy acá, señor Brandon. Te voy a partir tu madre, enano. ¿Dónde está tu mamá? ¿De qué te ríes, enano? Pues órale, no te tengo miedo. Emilio, ¿qué hiciste? Yo solo me defendí. ¿Qué hiciste, Emilio? No reacciona. Profe, ¿puede apagar su música? Lo siento, chavos. Es que me dejé llevar por el momento. Pues yo digo que sí nos califica el proyecto, Ramiro. Espera, ¿pidió el proyecto para hoy? Sí, ¿por qué? No, por nada. Yo ni lo he empezado. Ramiro y compañía, vengan para acá. ¿Ahora qué hicimos? No sé, en esta escuela ya nos regañan hasta por respirar. ¿Qué pasó, orientadora? A ver, Ramiro, con este corte de cabello no vamos a pasar. Y tú, Emilio, he peinado. Ay, orientadora, no me lo voy a peinar como David. Hola, amigos. Bueno, entonces con este corte no van a pasar. Y para mañana casquete corto. Y si no traen casquete corto, tampoco van a pasar. ¿Casquete corto? No, para que me parezca el profesor Gilberto, ya hasta le dicen maestro limpio. Ese profe se cortó tantas veces el cabello a casquete corto que ya después ni le salió el cabello. Pues no me importa. En esta escuela hay un reglamento y lo tenemos que seguir. No, orientadora, por favor. Casquete corto, no. Pues ni modo, entonces espérenme atrás del torniquete. Ahorita voy a hacerles un reporte. Está bien. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué no han pasado? Es que la orientadora no nos va a dejar pasar hasta que vengamos con casquete corto. ¿Casquete corto? ¿Para que se parezcan al maestro limpio? Es lo que nosotros le dijimos, pero no nos hizo caso. Permítanme un momento, chavos. Yo voy a arreglar esto. No, no, por favor, no, profe. Con su ayuda es capaz de cortarnos el cabello a casquete corto con sus tijeras. Confíen en mí, chavos. Pues ya le dije que no me voy a cortar el cabello a casquete corto orientador, aunque no me deje pasar. Usted debería de ser el primero en poner el ejemplo, profe. A ver, ¿usted cortes esos chinos de panocha? ¿Pero dónde le escondimos? Ahí, ahí en el basurero. No, porque ahí se va a dar cuenta. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen qué? ¿Por qué están movidos o qué? Nada, nada. Es que íbamos a poner la mochila de Emilio en su lugar porque se le cayó. Ajá, le vamos a poner la mochila de Emilio en su lugar. A mí se me hace que se la querían esconder, ¿verdad? No, no, no. Bueno, una cosa así que diga usted esconder, esconder y que nunca la va a poder encontrar, pues... Pues haberme lo dicho antes, yo me sé unos escondites bien buenos. Cuando yo era chavo siempre me escondía en mi mochila arriba del techo. Esos muchachos eran bien condenados. A ver, préstamela, Ramiro, préstamela. Va, 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 va. ¿Qué pasó, Emilio? Profesor, ¿a dónde lleva mi mochila? ¿Esta mochila? ¡Ah, sí! Pues la llevo a la dirección porque ya es bien tarde y tú no estás en el salón de clase. Y yo siempre le digo que puntuales. ¿Qué? Pero si justamente son las 12.20. Pues no hay excusa, Emilio. Me la voy a llevar a la dirección porque tú siempre entras tarde a mis clases. Pero si aquí di... Es que yo... Pase, pase y lleve su tarea recién hecha en casa. Ramiro, por favor, ya te dije que te lo pago mañana sin falta. ¿Qué no, Manuel? ¿Anca se entiende? ¿Qué no estás viendo el letrero? ¿Cuál letrero? Ah, ya. Ok, pues regreso mañana. Sí, ándale, ándale. Ramiro, ¿qué estás haciendo? Pues vendiendo tareas ya hechas. ¡Eh, eh! ¡Se le cayeron! ¡Se le cayeron los precios a las tareas ya hechas! Ramiro, no puedes hacer eso. No, sí, mira. Lleve su tarea recién hecha en casa. Ramiro, dame la de química, porfa. Claro que sí, güerita. Serían 30 pesos. ¿30 pesos? ¿Es eso? Reprobar química. Y ya sabes cómo es la maestra. Está bien, nada más porque me quitaste un peso de encima. Te quité 30. ¡Pase y lleve sus tareas! Me refería que no puedes estar vendiendo la tarea ya hecha. Eso es hacer trampa. Y de por sí están tontos. Tranquilízate, Emilio. Solo es en lo que junto dinero para comprarle un celular a mi novia. El que tenía se lo aventó Bad Bunny al mar. Pues yo no sé, Ramiro. Si te llega a cachar algún profe, te pueden hasta expulsar de la escuela. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ramiro, si me hiciste las planeaciones de esta semana, me urgen. Ah, sí, profe. Llevo un examen incluido esta semana. ¡Perfecto! ¡Examen sorpresa! Oye, ¿por qué en la lista ya te calificaste con 10? Eh, digamos que me cobré a lo chino, profe. Me parece un precio razonable. ¡Ya te tengo! ¡No! ¿Pareja, me copia? Adelante, pareja, te copio. Tengo un 5512 detenido, pareja. No puede ser. Voy para allá. Aquí te espero, pareja. No tardes. Déjame ir y te compro, te compro una paleta. No, yo no acepto sobornos. Un ostotis y un ponchito. ¿Qué no? Ya llegué, pareja. Ahora sí, ¿a qué velocidad iba? No lo sé, pero iba muy rápido. Pero solamente iba a pasar a mi salón. Sabes que en hora de receso no pueden pasar a su salón, ¿verdad? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Sí, pero se me olvidó mi gastar. Lo siento mucho, pero te voy a tener que sancionar. ¡No, por favor! Vas a tener que levantar 10 papelitos de basura. ¡Ja, ja, ja! Yo solo quería comer. Por eso lo admiro, pareja. Señor y de todo, ¿puedo pasar? No, 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 no. No tengo tiempo, no tengo tiempo. Gracias por dejarme pasar, señor y de todo. Bueno, ¿qué no escuchaste, escuincle? No, realmente como que con las personas tontas no escucho muy bien que digamos. ¿Me acabas de decir tonto, escuincle? Me parece que el sordo es soto, señor y de todo. Bueno, ya, ¿qué quieres? Pero rápido, que no tengo tiempo. Bueno, señor y de todo, y de al grano. No me parece cómo quiere llevar las cosas en... Ajá. En primera, las reglas de esta escuela las llevo yo, no usted, señor y de todo. ¡Oh, ya! Sí me permite que no he terminado, señor y de todo. Así que, o se adinia o lo adinio. ¿Me estás amenazando, escuincle? Me temo que sí, señor y de todo, pero no es algo que yo quiera. Acabo. A mí nadie me amenaza, escuincle. Pues muy fácil, no se meta donde no lo llaman. ¡Todos nos vamos a morir! ¡Tú te vas a morir mañana! ¡Yo! O pasado mañana, o en un mes, o en un año. Ya no me quiero morir. A ver, es un ejemplo. A lo que quiero llegar es que debemos de ser felices. A ver, ¿alguien sabe qué es la felicidad? Pues estoy casi seguro de que no es decirle a alguien que se va a morir. Yo tengo que hacer muchísimas cosas, soy muy joven. Cambiemos de pregunta mejor. ¿Alguien sabe qué es concepto de concepto? A mí se me hace que viene borracho. Viejo marihuana. ¡Chavos! ¡Concepto de concepto! Lo vimos el semestre pasado. ¡Ah! ¡Concepto de concepto! ¿Ya te acordaste? Eh, no. ¿Cómo no van a saber qué es concepto de concepto? Es importantísimo la filosofía. De ahí viene todo. Pero bueno, mejor díganme, ¿cuál es el significado de significado? ¡Profe! Yo sé que la respuesta es obvia. Pero, ¿viene borracho? Es que me dejó mi mujer y no sé qué hacer. Pues desearle la muerte a alguien no creo que sea la mejor idea. Ya te dije que siempre me saluda. Pero yo ni la conozco, Regina. Chismecito. ¿Y es tan difícil para ti decirle que ya no te salude? ¿Otra vez se están peleando, Ramiro? Sí, profe. ¿Y por qué le voy a decir que me deje de saludar? Pues porque te lo estoy pidiendo yo. Ok, le voy a decir que me deje de saludar. Pero no porque tú me lo pides. ¡Túma la barbún! ¡Saco! Entonces, ¿por qué? Porque quiero estar bien en nuestra relación. Por eso. Está bien. Bien hecho, Emilio. Bien hecho, hijo. A veces debes de poner los límites. No te sientas mal, Emilio. Hiciste lo correcto. Sí, eso creo. Gracias, de todas maneras. Sí, Emilio. A veces debemos ser un poquito rudos. Permítanme tantito, chavos. ¿Bueno? Oye, a mí no me vas a hablar así. Por favor, amorcito. Estoy con los muchachos. Sí, al rato yo los paso a traer. Sí, también lavo la ropa. También los trastes, sí. Ok. Adiós. A veces quisiera ser como el profe. Eh, no, Emilio. Así vas bien. Chavos, faltan 20 minutos de clase. Pero como 20 minutos no son nada, ya vayan saliendo. Oiga, profe. Pero en 20 minutos podemos hacer otra actividad. No, mejor diga que no quiere trabajar y ya. ¡Shh, Emilio! Vas a hacer que se arrepiente que nos ponga más trabajo. Son 20 minutos. A mí sí me gusta trabajar. Yo vengo a la escuela a estudiar. Pues por eso, Emilio. Hazlo pensando en nosotros. Sí, como tú no te haces tres horas de tu casa a la escuela, por eso no te importa. Bueno, ya, chavos. Vayan saliendo y no le hagan caso a Emilio. Si él se quiere quedar, allá él. Vámonos. Es que eso no se vale, profe. Me está quedando a deber 20 minutos de clase. Y si no me des esos 20 minutos de clase, vas a ver de mi abogado. No digas mamadas, Mary Way. Emilio, ¿de qué abogados hablas? No sé, pero siempre quise decir eso. ¡Protesto, su señoría! Yo soy inocente. Solo eran 20 minutos de clase. ¡Ajá, sí! Eso dicen todos. Llévenselo, muchachos. También siempre quise decir eso. A ver, chavos. Ya, regrésense, regrésense. Vamos a hacer más ejercicios para que Emilio esté contento. ¡Ay, Emilio! Como siempre, arruinándolo todo. ¿Qué? Yo no quiero ser el tonto que se la pase preguntando en el examen. Ya mejor no digas nada, Emilio. ¡Abogados, abogados! Ya estoy hasta el copete con los que me echa mi mujer. Por fin acabamos. Ahora sí, a jugar videojuegos en línea. Sí. Oigan, pero... ¿Y si en vez de jugar videojuegos en línea, vemos porno? Sí, hay que ver porno. ¡Porno, porno! Los profesores de kinder. A ver, juega otra vez a caca. ¿Quién se hizo otra vez de la ca... ¡Juanito! Ya te había dicho. ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no te la comas! ¡Ay, no! ¡Ay, muchas gracias, Chuchín! ¿De qué es? ¿De naranja? ¡Mmm! ¡Está rico! ¿Qué? ¡Cabien es en la... ¡Chuchín! El uno, el uno, el uno. ¿Cuál es el uno? El palito. ¡No, Chuchín! Ese es un... ¡Ese es un moco! ¿Es tuyo? Es que ¿por qué te quitas los calcetines? Eres raro, ¿sabes? Eres muy raro. No, no, déjate de chupar las patas. Sácate esa crayola de la nariz. ¡Ay, no! ¿Cómo hiciste eso? Ah, te anda del uno. Pues ve, yo te doy permiso. A ver, no. Ya estamos grandes para que nos estén acompañando al baño. ¿Ok, niños? ¿Que se aparece un payaso? Ah, pues vamos. Pero si se aparece el payaso, yo te voy a echar a él. ¿De dónde sacaste este mechón de pelos? ¡Ey, no te tomes el agua de las acuarelas! ¿Qué? ¿Cuántos vasos lleva? Ya no llores, señora. Su hijo sí está en la escuela. Ya nada más que empiece a llorar. Y ahorita lo encontramos. Tranquila. Eh, pero sí lo va a volver a traer mañana, ¿verdad? Ah, ok. Ah, chingo, mi madre. Ah, bueno, pues muchas gracias.